Hola a todos, mi nombre es Mario Gerardo Martínez Olórzano y seré su maestro de música en este ciclo escolar. En clase vamos a usar nuestro cuerpo para hacer música, crearemos y tocaremos algunos instrumentos musicales y aprenderemos a percibir el mundo a través de la música y los sonidos. Vamos a repasar las notas corporales, hay muchos chicos que son nuevos, entonces para que ellos también se las aprendan. Empezamos con Do, que sería con los brazos a los costados, luego Re, con las manos en la cintura, Mi, como si nos estuviéramos dando un abrazo, vamos a hacerlas todas otra vez, Do, Re, Mi. Ahora vamos a ver dos más, la que sigue se llama Fa y la vamos a hacer tocando nuestros hombros. Y la última, Sol, con los brazos hacia arriba, vamos a verlas todas. Do, Re, Mi, Fa y Sol. Vamos a hacerlo de nuevo. Do, Re, Mi, Fa, Sol. Eso es, una última vez. Do, Re, Mi, Fa, Sol. Eso es. Esas son las notas musicales que vamos a estar viendo. Para nuestra siguiente actividad vamos a cantar una canción que se llama Mi Cabeza Dice Sí, donde vamos a estar moviendo la cabeza de esta manera, haciendo sí, haciendo no, moviendo nuestros hombros, nuestro cuerpo y nuestros dedos, haciendo esto y esto. Mi cabeza dice sí, mi cabeza dice no. Sí, 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 sí. No, 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 no. Este cuento se acabó. Mis hombros dicen sí. Mis hombros dicen no. Sí, 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 sí. No, 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 no. Este cuento se acabó. Mis deditos dicen sí. Mis deditos dicen no. Sí, 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 sí. No, 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 no. Este cuento se acabó. Espero les haya gustado esta primer clase de música. Les voy a dejar aquí un correo y un número de teléfono para que me puedan mandar las evidencias que puedan tomar con una foto o un video muy breve por el medio que se les haga más sencillo. Que pasen una bonita tarde.